El Distrito Escolar de Houston expande su programa de bachillerato internacional para estudiantes. Rebeca Suárez, oficial en jefe de comunicaciones de HISD, nos cuenta cómo funciona el programa y cómo los jóvenes pueden participar. Así es, el Distrito Escolar de Houston ha incrementado el número de escuelas que ofrecen un programa que le da a los estudiantes una perspectiva mundial. El programa de bachillerato internacional, conocido por sus siglas en inglés como IB, le da a estudiantes como Valeria Pacheco una ventana al mundo. Mis intereses personales estaban ahí y yo podía tomar clases de arte que me interesaban desde que estaba chiquita. El programa IB expande la visión de sus estudiantes no solo académicamente, pero también de manera social. Yo misma yo pensaba en las posibilidades de que si tenían una deshabilidad tenían otras, pero yo misma me probé mal con mi servicio comunitario y vi que no, que por una deshabilidad pueden tener más objetivo, más empeño en otras cosas. Para la persona que tiene la foto con la niña en la computadora. El programa está compuesto por varias facetas que comienzan desde la primaria hasta la preparatoria. Según esta experta, los maestros enseñan un contenido global, ya que el programa cubre una perspectiva mundial y le muestra a los estudiantes cómo incorporarse a su comunidad. Como lo reafirma esta otra alumna de secundaria. De la secundaria saldría con créditos avanzados, a donde en high school me ayudaría mucho también, donde ya no tuviera que tener mucho esas clases. Y este es uno de varios programas disponibles en HISD en donde estudiantes crecen como personas que aportan a un futuro en una comunidad global. Si te hace pensar más en lo que está pasando globalmente, no nada más lo que está pasando en tu comunidad cercana. Pero eso nos ayudaría en el futuro para saber que la vida real es como es todo. Lo invitamos a que visite nuestra página houstonisd.org. Aquí tenemos más información sobre este programa y cómo inscribir a sus hijos. Yo soy Rebeca Suárez, regreso con ustedes. Yo soy Rebeca Suárez. Yo soy Rebeca Suárez. Yo soy Rebeca Suárez.